Ya estoy grabando, ¿está bien? ¡Tarán! Estrenando la olla Por los viejos tiempos de la fez Por los viejos tiempos de la fez Hasta el fondo Nuestro primer año nuevo junto ¿Vuelve rico? Sí, sí huele muy rico Vamos a partir el pan Vamos a partir el panecito amigos Un panecito Sean bienvenidos todos y todas ustedes a este nuevo video Yo soy Iván, esta señorita de aquí es Magui El día de hoy estamos en la cena de año nuevo Solo estamos esta señorita y yo, nosotros nos acabamos de mudar Llevamos, ¿cuántos días aquí mi amor? Viviendo, uno Exactamente, este se podría contar como el primer día Ya estamos aquí instalados, es nuestro primer día Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a degustar nuestra deliciosa cena Salud, ¿qué es eso? Cervecita Pagueti y cerdito ¿A la naranja? A la naranja, mira ya vamos por nuestra despensa Ah sí, a ver si Por nuestra pequeña despensita Un huevito, una mantequilla Estos son para Iván Esto es salsa Y esto es elote para el atún Nuestro ganó No puede faltar la cápsula porque a mi me encanta La valentina Póngase a lavar los trastes Órale, órale Soy el mandillón Uy sí, sobre todo ¿Este qué tipo de corte es? Ah, esto es un corte argentino De pan Creo que va a empezar ¿Está listo? Para que pongámonos Mira mi tapetito que me regaló Hashtag gracias Adri Ay, qué bonito De tener cerca 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 de mí Que me digan loco Que me des de besos Que te rias de mí Miren, marca A ver prende, enséñale a nuestros amigos qué onda con eso Anda de tres Oye, eso fue muy rápido, uno, dos, tres Órale, está bien bonito Se ve pintoresco, se ve cálido Te cuento un secreto A ver, ¿qué me vas a contar de secreto? Nada ¿Qué es eso? A ver enséñame tu libro ¿De qué es? Dice Juan Iván y Maggi El 31 del 12 del 2018 Es la fecha que nos venimos a vivir juntos Y pues aquí es donde empieza nuestra gran aventura Ay, qué bonito ¿Y qué vamos a poner en ese libro? ¿Qué vamos a poner en ese libro? Nuestras fotitos Nuestros viajes a todos los pueblitos mágicos Nuestra titulación Un chistorete Hola amigos, ya estamos de regreso Después Después de un año Un añota entero, 12 meses Nos la aventamos larga Hicimos una lista de propósitos El año en mago de 2018 Nos vamos a dejar el link aquí abajo En la descripción del video Para que ustedes puedan ir y ver nuestro video de propósitos de año nuevo de 2018 Vayan y píquenle, 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 véanlo Pero después de que acaben de ver este video Y pues bueno, en ese video hicimos una lista de propósitos Les voy a platicar los que cumplí rápidamente Número 1 Uno de mis propósitos era encontrar un trabajo Al principio lo encontramos Pero nos quitaba todo el tiempo Y da la casualidad que Iván y yo entramos a trabajar al mismo lado Era prácticamente toda una misión Porque nos tocó trabajar muy muy temprano Aunque trabajábamos en el mismo lugar Iván y yo Terminábamos cansados Y cada quien para su casa ¡Pum! Pero oye, te está saltando un gran cachote en nuestra historia de este año A ver, cuéntalo Ok, yo les voy a comenzar a contar Uno de los propósitos que yo tenía para este año En enero, comenzando el año Me fui a Estados Unidos Porque según yo tenía la idea De que yendo a trabajar a Estados Unidos Iba a hacer dinero más rápido Y íbamos a poder juntar más dinero así pues Con más facilidad Para nuestro cuchitril Hacernos de un cuchitril Era uno de nuestros propósitos para este año Entonces pues me fui a Estados Unidos Con la intención de juntar más dinero Pero pues ya estando allá Me quedé un mes y tres días Y durante esos 34 días Me di cuenta de que Yo no podía estar lejos De la parte de mi vida Que está grabando Ahorita Y también me di cuenta Que no podía estar lejos de mi familia Que no podía estar lejos de mi país Al final me di cuenta de que No era para mí estar lejos de mi país Y de toda la gente que quiero Los extrañaba mucho Y también pues allá yo estaba con mi familia También estaba con un tío Que vive allá en Estados Unidos Creo que todo el mundo aquí tiene un tío Que vive en Estados Unidos No sé Pero el punto es que Pues me di cuenta de que No era para mí vivir allá Entonces me regresé Al cabo de un mes Entonces vine Y el día en que regresé Era febrero 14 exactamente Por cierto hay un video de eso Lo van a estar viendo muy pronto En el canal Así que estén al pendiente Fue la manera en que yo regresé De Estados Unidos Para ver a Maggie Pues después de ya regresar De Estados Unidos Me puse a buscar trabajo como loco Porque pues dije Bueno pues si no Si no me voy a quedar en Estados Unidos Desde el dinero tengo que hacerlo de otra forma Y entonces me metí incluso a trabajar en un Noxo Antes de trabajar en donde ya les estábamos contando Fue una experiencia Religiosa Si fue una experiencia religiosa Fue una experiencia buena Aprendí muchas cosas También cuando fui a Estados Unidos Aprendí una cantidad enorme de cosas Como no se imaginan Y pues ya después cuando vine a México Pues Maggie y yo Ya nos metimos a trabajar al mismo lugar Y pues ahí andamos ¿Y luego qué pasó mi amor? Bueno pues ¿Qué pasó? Tómale, tómale Tómale Que tu papá te vea Tómale, tómale ¿Suegro? Ya no me puede decir nada ¿Suegro mía y su hija como se alcoholiza? Bueno Salud Saludcita Lo que pasó fue Que me abandonó Porque a pesar de que yo Lo contacté con la chica de Recursos Humanos Donde entramos a trabajar Pues él dijo Adiós Ya me voy Y lo llamaron de un trabajo En donde la verdad Fue como un paso muy grande Y en el que me hace sentirme Muy orgullosa de Iván Pues sí Al llegar aquí Fue pasar por miles de pruebas En primer lugar Cuando sales o egresas de una carrera Te sientes así como frustrado Quizá a muchos les pasó Entonces cuando llega algo que te gusta O una oportunidad Como la que le llegó a Iván Yo dije No, no, qué chido Ojalá un día me pase eso A mí era el doble de apoyo Confiar El no tener pues ya tiempo de vernos Pero aún así saber que estábamos juntos Eso fue una etapa muy, muy difícil Me quedó a mí decir Bueno, chingados Entonces voy a buscar por mis propios méritos Oportunidades Pues sí aspirábamos a más Queríamos sobresalir En cuestión de realización personal Entonces cagadamente Como a los tres semanas Que le hablan a Iván de ahí Y de que lo contratan y todo Me llaman de la empresa hermana Donde trabajo yo actualmente Exacto Ya estábamos de repente Así como así Trabajando en el mismo edificio Otra vez Otra vez Y entonces fue así de ¡Wow! Pero realmente Cuando no tienes tiempo Porque todo el tiempo Te lo dedicas a estar trabajando No tienes tiempo para tu pareja Entonces El que nos hayamos quedado En el mismo edificio Llega así Ganancia de verlo Diez minutos Antes de que entrara a trabajar Y vaya que eran literalmente Diez minutos No podía ser un minuto más Porque en efecto Como en cualquier otro trabajo Si yo llegaba muy tarde Pues me iban a correr Entonces era que La veía Cuando ella salía Y cuando yo iba entrando Entonces nos veíamos Cinco Exagerando diez minutos Y ya Yo iba y me metía Porque no quería que me requeñara Fue una etapa muy complicada Pues ya finalmente Pues terminamos trabajando En el mismo lugar Todo esto que les estábamos platicando Pues nos llevó a A realizar otro De los más grandes propósitos Que teníamos para Año Nuevo ¿No? Entonces pues eso fue lo que nos llevó A que pues ya por fin Nos mudáramos Juntitos Porque los dos encontramos Un trabajo estable Ok amigos Bueno Antes de continuar Vamos a hacer una pequeña pausa Porque Pues es Año Nuevo Entonces Todavía no son las doce Todavía no es dos mil diecinueve Pero Aún así Vamos a brindar Con 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 Un Mezcalito Uuuuuh Enseñanos la botellita Bien Este es un pequeño mezcalito Que trajimos de Oaxaca No, es mentira La verdad es que lo compramos ahí por la Alameda En el centro histórico de la Ciudad de México En uno de esos bazares de comerciantes Que venden cosas artesanales Entre ellos El mezcalito Y bueno ya Vamos a hacerles más largo el cuento Salude amigos ¿Fondo? A ver Sí A lo que sepa eh No se va a escupirlo Va Si lo escupes pierdo Échale Y vas a tener que lavar los trastes todo No, va a ser tú Mi amor Quiero hacer este brindis contigo Por ti Por ser tan bonita mi vida Con tu presencia Y Por nosotros Por nosotros amor mio Salud 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 amigos Salud Ahí en casita Feliz año nuevo Feliz año nuevo Que todos sus propósitos se cumplan en este año dos mil diecinueve Y venga pa adentro Pa adentro Una Dos Tres No manches está súper fuerte esto Ya siento que huelo todo el alcohol Sí también Siento que va bajando por aquí Caliente, caliente, caliente No puedo sentir Mis lombrices van diciendo ¿Qué puedo cargar? Nada como unos mezcalazos oaxaqueños Bueno aparte nos vendieron uno que era según el dulce Según, o sea Era el que le llaman de ¿qué? ¿Polla? ¿De pollo? ¿Qué sabe? No sé De pechuga De pechuga 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 de pollo Así desmenuzada Con jitomate y cebollita ¿Ya se nos subió? De mejor Vean vean Sácalo, sácalo Sácalo No va a picar No Bueno ya, vamos a continuar con nuestra Después de estos malos consejos de cómo no llevar una vida saludable Vamos a continuar con el video que les estábamos contando ¿Qué nos quedamos mejor? Nos quedamos en la parte Fue muy difícil estarnos viendo así poquito a tiempo Porque además hay que sumarle los celos Y El tiempo Y La fluidez Porque a veces ya no Fue ya la misma manera de comunicarnos Y pues bueno A todo eso uno sobrevive Y creo que también se aprende Al final de cuentas aprendimos de que no todo el tiempo podemos estar juntos Sin embargo sí podemos apoyarnos en ese tiempo que no estamos juntos Para construir luego algo que nos haga tener o compartir más tiempo juntos No estamos hablando de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto Estamos hablando de esto Lo que Maggie quiso decir Por favor Pues sí, nos esforzamos mucho para lograrlo Pero pues al final ya estamos viviendo juntos finalmente ¡Yay! ¡Se ven buena vibra! Bueno es algo que nos emociona a los dos Algo que pues obviamente Maggie nunca había vivido con nadie además de sus papás De igual manera yo solo había vivido con mis papás igual Es algo completamente nuevo Y bueno ya que estamos de vuelta Pues sean todos bienvenidos a este canal Ya vamos a comenzar a subir más videos, más contenido, más seguido Para que pues ahí estén viendo nuestras locuras Y como vamos poco a poco, pasito a pasito Construyendo toda esta... Aventura Pues sí, lo vemos como una aventura Y como un logro Porque requiere de mucho esfuerzo Mucho apoyo y también de muchas experiencias En las cuales si tú no tienes realmente una persona con la que te puedas apoyar Al final lo que necesitas es más que un novio Es un compañero de vida, un amigo Y pues alguien que te ayude a ver tus errores, tus debilidades Y también que te apoye a continuar con tus objetivos y con lo que eres capaz de hacer El apoyo más que nada Háganse valer Así es amigos Pues no cumplimos todos, todos, todos nuestros propósitos de año nuevo 2018 O sea el año que ya se está yendo Pero pues creo que cumplimos los más grandes Y creo que los que eran más importantes para nosotros dos Pues la verdad es que es algo muy gratificante Y también es algo que les queremos compartir Si algo de lo que nosotros vivimos les puede ayudar Que chido Y pues si no, pues cuando menos queremos hacernos reír Pues ya nos estaremos viendo en otro video nuevo Abracen a su familia porque es su máximo apoyo Buena vibra a todos y nos estamos viendo Adiós amigos Adiós Ah, tengo calcetines de gatito Adiós amigos Adiós 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 Adiós